hola amigos el día de hoy vamos a quitarles lo que es el patrón o la contraseña de este lgq6alpa como ven tiene contraseña y antes que nada amigos no olviden sacar lo que es el chip y la memoria ya que se le va a borrar todo al dispositivo y si no quieren perder los archivos pues saquen lo que es el chip y la memoria como ven aquí tiene lo que es el patrón vamos a hacer lo siguiente vamos a apagar el dispositivo hasta que vibre vamos a esperar unos segundos recuerden tener por lo menos arriba del 50 por ciento de pila para que no se vaya a pagar el teléfono en medio proceso vamos a presionar lo que es un botón volumen abajo y botón de encendido al mismo tiempo hasta que nos aparezca lo que es el logo soltamos el botón de encendido y luego lo mantenemos presionado una vez más le voy a mostrar como volumen abajo botón de encendido hasta que salga luego soltamos unos segundos volvamos a presionar y ya nos aparece lo que es este menú nos movemos con el volumen hacia abajo y seleccionamos con el botón de encendido y como les comentaba nos movemos hacia donde dice en sí y una vez más donde dice sí aquí nos pide que comprobemos que queremos formatear dispositivos se va a trabajar un poco aquí y de ahí se va a pasar a lo que es el formateo también comentarles que va a tardar unos minutos aquí en encender el dispositivo así que no se desespere y pues si se desbloquea de cuenta de google igual en el canal hay un vídeo de cómo hacer el desbloqueo un vídeo muy sencillo muy fácil aquí ya pasaron unos minutos y el dispositivo ya me muestra lo que la pantalla de tercer como les comentaba va a haber partes donde se queda así pegado no pasa nada no se espanten y aquí ya está terminando lo que es el proceso y bueno amigos eso ya sería todo por el vídeo de hoy espero que les guste espero que les haya funcionado si no les funciona pueden dejar en los comentarios y bueno amigos aquí ya inició y eso sería todo por el día de hoy hasta la próxima